1, 2, 3, 4 ¡Ay, qué calor! Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Si te he dado hasta mi vida Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, ¿qué me has dado? Todo lo pedí por ti Pero tú, ¿qué me has dado? Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Volpeando mi corazón Ya le mostró Ya le mostró Yo te regalaba todo Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Salí mal con los ojos Pero tú, ¿qué me has hecho sufrir Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Voy a buscar otro amor Pero tú, ¿qué me has hecho sufrir Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor Golpes en el corazón Golpes en el corazón